Esto es un programa que se llama Punto Género, que es una iniciativa del Ministerio de las Mujeres de la Provincia, en donde nosotros lo que queremos es tratar de poder llegar con todas las políticas públicas, sobre todo políticas de género, en cada una de las localidades del partido. Bueno, en principio nosotras estamos muy contentas de esta prueba piloto que venimos extrañando. La respuesta ha sido positiva, vinieron muchas mujeres con sus familias, entonces también saber que hay un área específica, que hay personas que pueden llegar a ayudarla, acompañarla, asesorarla, es importantísimo. Se trata de traer y acercar las políticas de género a los distintos barrios, y en este caso puntualmente, aparte de las políticas y las líneas de abordaje de las violencias, el programa Acompañar, que es un programa que está destinado a personas, mujeres y personas de la diversidad, en situación de alto o altísimo riesgo por violencia por razones de género. Entonces el eje es el programa Acompañar, pero a través de eso nosotros tenemos que articular con salud, con educación, con la Secretaría de Gobierno y con todas las secretarías, también industria, para ver cómo entre todos trabajamos en pos de lo que son las políticas de género, y sobre todo hacerlo en forma integral. Es realmente lo que queremos hacer, es cerca tuyo, estar cerca del vecino, estar cerca de las políticas públicas que tenemos, distribuidos en todas las localidades del partido, y ese es el objetivo fundamental.